Muy pero muy feliz día tengan todos ustedes mis queridísimos compañeros, gracias por esta oportunidad que me brindan de llegar a ustedes, a sus hogares, a sus corazones y sin duda alguna tenemos hoy un gran tema para recibirlos en esta noche del día jueves cuando en Fraga en Éxitos vamos a hablar de cuando me decepciono a mí mismo, cuando me decepciono a mí mismo. ¿Qué se trata allí? ¿Qué podemos hablar de eso? ¿Por dónde podemos ir? ¿De qué se trata? ¿Qué consecuencias genera? Todo esto vamos a hablarlo hoy en Fraga en Éxitos. Muy bien, estamos hablando hoy de la decepción ante uno mismo, cuando uno se decepciona de uno mismo. Primero que todo, esto es muy humano, es muy humano. En la medida en que tú vayas creciendo, y cuando hablo de crecer es un crecer integral, no un crecer en la cédula, sino un crecer en todo tu ser. Eso se empieza a modular y empieza uno a ser comprensivo con uno y empieza uno a tener una amigabilidad que permea las situaciones a las cuales a uno se le van de las manos. ¿Y a qué se debe todo esto? A que uno permanentemente va planificando la vida en torno a lo que uno cree ser y a lo que uno cree hacer. Eso lo ve uno muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, yo me acuerdo, les voy a contar esto porque es importante. Yo me acuerdo una vez un muchacho gay, además, que nunca había hablado de su condición sexual en su casa o de su orientación sexual en su casa. Su padre era un hombre muy rígido, muy duro, muy difícil y él sentía mucha necesidad de terminar de liberarse y terminar de hablar eso en su casa. Y eso le viaja registrado en una serie de angustias. En una oportunidad me pide volver a terapia porque él cree que es el momento y quiere apoyo. Y él me dice, es que mi papá acaba de leer el libro que escribió Ricky Martin y lo carga en la oficina. Y no solo eso, sino que lo comenta como uno de los libros más conmovedores que él haya leído nunca. Palabras casi textuales del paciente. Esto lo puedo contar porque además tengo toda la autorización de ese ser para contarlo. Bueno. Y yo le digo, ajá, pero no solo que él hable del libro y que habla del tema del libro, que habla de las personas que se liberan, que toman una nueva decisión. Y dice, no, 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 le encanta. En esta hora, además, oye a Ricky Martin, está totalmente en el equipo de Ricky Martin y en el equipo de la gente. Entonces yo creo que este es el momento para poderme liberar de eso. Él hace todo un mundo de expectativa en torno a ciertos rasgos que su papá le da. ¿Ok? Y de pronto un día le dice, oye, yo quiero hablar contigo, tal y qué sé yo. Y habla con él y le comenta que, bueno, que él es homosexual, ta, 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 ta. Con toda la emotividad que todo esto implica y toda la tensión que esto genera. Y el papá simplemente no le contesta. Se para de la mesa donde estaban hablando. Y de ahí en adelante le corta el trato. Le corta el trato. Y fue muy importante todo esto. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es el típico ejemplo donde nos saltamos lo humano. Es decir, una parte de nosotros asume, presume, perdón, esa es la palabra, presumo todo lo que ha de pasar en un momento determinado. Entonces yo le decía, lo que tenemos ahora que contener es que no entres tú en problemática contigo por haber sido libre y por haber dicho lo que dijiste. No entres tú en conflicto contigo. Y entonces vamos viendo cómo hilamos el conflicto con tu padre en torno a una expectativa que él mostró, pero lo mostró hacia Ricky Martin, no lo mostró hacia ti. Porque una cosa nosotros somos con el mundo y otra cuando nos toca al lado. Yo conozco montones de padres problematizados con la orientación sexual de los hijos que son además absolutamente libres con los amigos de los hijos o con quienes son homosexuales. Pero con los hijos no. Vivan los homosexuales y vivan la homosexualidad, pero en mi casa, hijo mío, no. Esa concepción, por supuesto, crea en la expectativa un ruido muy particular y por supuesto termina generándote. Yo como tu terapeuta lo que tengo es que contenerte para que eso no se vaya a la culpa. Porque si eso se va a la culpa, va a la decepción de ti. Y precisamente lo que vas a hacer es castigarte de una manera profundamente injusta y todo lo que se ha avanzado se va a paralizar por un hecho de falso foco. Entonces lo primero es dónde ponemos el foco. ¿Dónde ponemos el foco? Fundamental. Porque una cosa es qué pienso yo de mí, qué creo yo, cuáles son mis verdaderas capacidades, hasta dónde creo yo que puedo llegar. Y otra, cuando se me presenten las situaciones, cuánto de realidad hay entre lo que yo creo de mí y lo que yo puedo hacer conmigo. Eso es muy importante. Y por eso tenemos que partir de un hecho cierto de que somos humanos. Y en lo humano, evidentemente no tenemos ni todas las respuestas, ni tenemos que ser siempre vencedores. No, en lo humano hay una relatividad que la da esa condición de humano, de vulnerables, de frágiles, de una cantidad de cosas absolutamente maravillosas por demás que no las podemos patear en torno a esa definición de mí. Por lo tanto, yo me decepciono de mí cuando mi expectativa conmigo supera en mucho o rigidiza lo que yo soy. Y aquí vamos a otra característica, que es lo rígido. Lo humano tiene que ser dúctil, no puede ser rígido. Porque hoy somos de una manera, porque nos sentimos de una forma, y mañana podemos ser quizás de esa misma manera porque es un patrón, pero tenemos otras características, otras circunstancias, otros detonadores que nos pueden hacer distinto. Hay días que uno amanece como raro, y quizás no pasó nada consciente. A lo mejor soñaste algo. ¿Quién sabe qué circunstancias detonó otros elementos en ti que no te hacen ser de una forma lineal? Por lo tanto, lo primero que uno tiene que apostar cuando entramos en hacer algo o expectar algo de mí, esperar algo de mí, lo primero que tengo que hacer es verme en un sentido humano. Fíjate que cuando la gente, esto lo he dicho muchas veces, cuando la gente te quiere controlar, que es típico de los seres humanos depredadores como somos, que queremos controlar o que lo único que sabemos hacer con el otro es controlarlo. Nosotros nos encanta el siempre. Ay, Carlos, tú siempre tan bueno. Ay, Carlos, tú siempre con una palabra acertada. Ay, Carlos, tú siempre diciéndole sí a todo el mundo. Yo, no, 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 yo siempre no, yo siempre no, a veces espero ser en la mayor parte del tiempo así, pero siempre no, yo siempre no soy bueno, yo siempre no soy amable, yo siempre no soy entregado, yo siempre no tengo respuesta, porque él siempre es muy limitante y es muy rígido, y lo que puede hacer es que te decepciones de ti. Por eso uno tiene que ir siempre a revisar dónde estoy, y eso es un poco un sorteo, porque el gran enemigo detrás de la decepción es la culpa. Ok, si yo me decepciono de mí porque no hice, o porque hice mal tal cosa, eso inmediatamente viene con la culpa. ¿Qué es la culpa? Un estado de decepción que imprime castigo, que necesita castigo. ¿Para qué? Para redimir la culpa que se hizo. Y ese castigo puede ser maltrato, ese castigo puede ser negación, ese castigo puede ser inclusive reclusión, todo eso pueden ser castigos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en eso. ¿En dónde está uno? Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda en esto. Punto. Y este tema viene muy ligado a la competitividad al que hablamos ayer. A esa cosa competitiva que teníamos, tenemos que ser el mejor, tenemos que ser el número uno, tenemos que ser el que más, el que más, el que más, el que más. Porque evidentemente, hey, hay días que puedes, hay días que no. Hay momentos que puedes, hay momentos que no. Hay etapas de la vida que puedes, hay etapas que no. Y si tú no entiendes eso en ti, no respetas tu fragilidad, no respetas tu vulnerabilidad, no respetas tu humanidad. Y por supuesto, tú vas a terminar siendo un gran enemigo de ti, porque vas a ser un gran tirano en tu propia vida. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida con mucho más. Continuamos en Fraga en éxito. Buen tema este, ¿ah? Buen tema, digo, porque tiene, nos da mucha herramienta, ¿no? Mucho material. Entonces, la psique, tu psique, tu aparato psíquico, trabaja para ti siempre, siempre trabaja para ti. No dudes nunca que tu aparato psíquico trabaje para ti. Lo que entorpece todo esto está muy ligado y sobre todo tiene que ver con el mundo de las expectativas y en el mundo de los que espero de mí. Entonces, ese mundo de los que espero de mí genera una sensación muy dura. Yo creo que, yo por ejemplo, a mí me enseñaron en la vida, y voy a hablar de mí, perdón la autorreferencia, pero bueno, a mí me enseñaron en la vida a ser absolutamente responsable. Yo siempre llego antes, siempre llego, o sea, tengo, hey, eso es una rigidez. Eso, que usted lo puede denotar como una virtud, en mí se torna, y lo veo con claridad, como algo muy rígido, sumamente rígido, que a veces no es lo que me da placer. Porque, hey, que yo tenga un patrón de responsabilidad es perfecto. Siempre va a ser plausible y siempre va a ser para mí una ganancia como ser humano. Ahora, que yo sea rígidamente responsable, me pone siempre a pelear con el mundo. Y mientras estás peleado con el mundo, hay una parte de ti que se tiene que preguntar, espérate, ¿estaré haciendo las cosas correctamente? Porque me estoy peleando mucho con el mundo. Y yo creo que todo eso hay que reflexionarlo. Porque las cosas humanas tienen que tener eso, eso, que tiene lo humano. Fragilidad, temporalidad, circunstancia, vulnerabilidad. Porque, bueno, porque somos, perdón, en un ser humano habitan diferentes mundos, el mundo emocional, el mundo mental, el mundo de la circunstancia física. Y hay demasiado elemento para yo tratar de ser como un muñeco proclamable o como un robot de estos de inteligencia artificial. No, yo soy mucho más que eso, o soy distinto a eso, para no entrar en polémica. Entonces, la decepción, nuestra autodecepción, es, por supuesto, muy viable a, o sí, es viable a la posibilidad de deprimirnos, a la posibilidad de castigarnos, a la posibilidad de estar de espaldas a nosotros, a la posibilidad de sabernos siempre y a maltratarnos. Ya tenemos un diálogo interno suficientemente maltratador. Ya tenemos un diálogo interno suficientemente déspota para ahora, también, utilizar la decepción como un, no me puede pasar nunca más. No, no, te va a pasar y muchas veces. Quizás la decepción lo que te pone, lo que te tiene que poner es que le permitas la reflexión para ponerte en un espacio de realidad importante, fundamental. Vamos a cometer errores. Toda la vida vamos a cometer errores. Y de esos errores tienes la posibilidad de crecer o de quedarte rumiándolos toda la vida. Esa es tu decisión. Bueno, entonces, si yo me puedo en un momento decepcionar de que aquello que pensé de mí realmente no lo cumplí, hay algo a trabajar en mi vida. Hay una posibilidad de trabajar en mi vida siempre y cuando lo reconozca, lo vea claro en mí y puede entonces tomar las riendas acerca de eso. No pasa nada. Nada, nada va a ser demasiado importante. Ahora, por eso todas estas cosas de los perfectos, los todopoderosos, los número uno, pueden llegar a ser seres con mucha neurosis y muy peligrosos. Es porque son demasiado estructurados. Y en esa demasía de estructura, como hay un elemento humano inevitable, ese elemento humano va a entorpecer, va a entrar y te va a poner entre la espada y la pared. Y ahí pueden venir grandes depresiones. Grandes depresiones. Porque uno las ha visto, profundas depresiones por seres que cuando registras y cuando uno lo que está es profundamente mal consigo. Yo, por ejemplo, he visto montones de hombres, hombres, por ejemplo, luego de divorcios, porque bueno, se separaron y se divorciaron y ellos tomaron la decisión porque consiguieron otro amor, porque no funcionaba la relación, porque estaban hartos, porque estaban... Todo esto pasó, ¿verdad? Y entonces, claro, son grandes padres, son muy buenos padres, aman mucho a sus hijos y vienen de pasados duros a nivel de familia y sienten que ellos sencillamente defraudaron, pues. Se defraudaron a sí mismos. Se defraudaron en lo que esperaban que iban a ser como padres. Se defraudaron en lo que esperaban que iban a ser como maridos. Se defraudaron en lo que esperaban que iban a ser como pater family. Y yo he visto muchos seres muy defraudados y, por ende, muy deprimidos en esta área. Por lo tanto, empiezan a ser, a castigarse de una forma de no encontrar el amor, de buscarse seres que son totalmente incapaces de poder establecer vínculos sanos y una cantidad de castigos inconscientes que tienen que ver con un punto fundamental que es que me decepcione de mí. Entonces, ahí la terapia lo que hace es encender las luces y decirle, vamos a ver, ¿por qué te decepcionaste de ti? Bueno, porque me divorcié. Espérate un momentico. ¿Tú hoy estarías casado con esa misma persona y tendrías la misma, y tendrías la felicidad y la libertad que hoy en día gozas? ¿Sí o no? Y por ahí te vas y uno le va haciendo preguntas a la persona y va iluminando el panorama para que esta persona encuentre un sitio donde admitirse y vuelva a reconciliarse con ese aspecto humano, vulnerable y frágil que es la vida y que eres tú. Tú, porque no importa cuántos años tenga, cuántas experiencias tenga, cuántos títulos tenga, cuántas vivencias hayas transitado, tú eres un ser humano, vulnerable y frágil siempre. Y el día que pierdas cualquiera de esos tres elementos vas a entrar en rigidez y cuando entras en rigidez, como todo lo rígido, es fácilmente quebrable. Es fácilmente rompible como todo aquello que pierda esos elementos. Así que la invitación aquí es a una reflexión clara, cercana, en torno a ti, para que siempre dejes además la puerta abierta. Voy a hacer lo mejor que pueda. Pero entonces hay, por otro lado, una locura que se forjó, por supuesto, en la cultura pasada, que es la cultura de no, no puedo no, 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 hay que hacerlo lo mejor. Espérate, espérate, eso en un gimnasio suena muy bien. Eso en un gimnasio suena chévere porque es una motivación, pero en la vida no. En la vida todo no es perfecto, todo lo tengo que... No digas eso, tú siempre lo vas a hacer bien. No, 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 no. A veces no. Yo me voy a enfocar por hacerlo bien, pero entiendo que hay limitaciones internas oye, que a veces pueden salir y me va a interesar verlas. Eso es un ser consciente. Eso es un ser consciente. Y no me voy a decepcionar de mí porque decepcionarme de mí es darme la espalda. No, 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 no. Al contrario, voy a tratar de comprender qué fue lo que pasó conmigo, con ese que yo expectaba y con ese que ahora estoy viendo de frente. Esos dos de mí los tengo que conjugar para poder volver a mi centro de vida y bueno, y aceptar el resultado, pues. Porque repito, hoy en día, afortunadamente, en esta nueva cultura la cosa no se trata de objetivos, la cosa se trata de caminos. Entonces vamos a enfrentar los caminos como realmente son. Aquí el problema no es que llegues primero, el problema es que además disfrutes de ese camino y llegues con una sonrisa enorme, independientemente que llegues de 14, de 15, de 20, de 50, de 60. No importa quién está tomando ese récord, quién está tomando ese tiempo, quién está midiendo eso. Seguramente tu ego y la parte peor de ti, la parte más agresiva que tú tienes contigo. Entonces, es importante que podamos vernos. Igual, volvemos al fracaso que ha sido un tema que yo he... Fracaso es fragmentar la situación. Cuando fragmentamos la situación, evidentemente la situación se fragmenta para que cada fracaso pueda empezar a ser un éxito en sí mismo cuando yo pueda ir pedazo por pedazo. Por lo tanto, el hecho de haber fracasado no tiene nada que ver. Independientemente que yo haya tenido la responsabilidad de ese fracaso porque fallé pues. Fallé, sí, fallé. Ahora, ¿qué puedo hacer con esa falla? Asumirla, volvemos a la responsabilidad, asumirla, reconocerla y repararla. Y ahí empieza la responsabilidad a ser ganancia. Ahora, cuando yo me quedo dándole vueltas a eso o en la negación, yo no, yo no tuve la culpa de eso, la culpa de eso la tiene la gente, la tiene el mundo, la tiene la cultura, la tiene Venezuela, la tiene los políticos, la tiene, ah, bueno, dale, bajen bajada, bajen bajada y esto no es para nadie. Entonces, muy importante que nosotros no nos decepcionemos de nosotros porque nuestras expectativas tengan ese punto humano. Muchos pensarán, ay, Carlos, pero tú estás invitando a la gente a que sea mediocre y yo te voy a preguntar a ti, ¿qué es ser mediocre para ti? Si para ti ser mediocre es aunar tu humanidad a tu ser, creo que estamos en desacuerdo. Y segundo, si hay alguien que me malinterpreta como mucha gente lo hace, yo no tengo ahí la culpa, ya, yo trato de hablar desde lo mejor de mí, lo que llegue allá y lo que usted haga con lo que llegue allá tiene que ver con su responsabilidad, pero si me malinterpreta y todo lo que estoy diciendo es, ah, bueno, entonces es chévere, la vida divina, yo la llevo, si fallo, fallo, si no fallo, no fallo, no hay problema, todo viva la vida, ah, bueno, ya eso es su relación con usted, su grado de conciencia y todo eso va a tener que ver con su responsabilidad, no con la mía. Continuado, mis amigos, Fraga en éxitos, gracias, hoy hablando de la decepción de uno mismo, vamos a ver qué han dicho por aquí en las preguntas. Carlos, la herramienta entonces es la autocompasión, ¿cómo trabajaría sin caer en la condescendencia? Fíjate tú, interesante tu pregunta, yo le quitaría los, fíjate tú, mira amiga, yo le quitaría eso los nombres, porque los nombres, el problema es que cuando tú les pones etiquetas, entras en las sutilezas, no, yo lo que tengo que ver aquí es que yo me puedo decepcionar, cuando yo me decepciono de mí es porque no vi una parte humana, es decir, salté una parte humana, frágil, vulnerable, totalmente dada a equivocarse, a fallar, a hacerlo distinto como lo expectaba, por lo tanto no la vi y al no verla, no tomarla en cuenta, no tomarla en consideración, evidentemente ahí hubo una especie de cortocircuito, punto, para que la pongas más fácil, porque si entras en condescendencia, no, y ahí que hay que hacer, lo que tú harías con tu hijo o con tu hija, que harías con tu hija que se cayó en la presentación del ballet o con tu hijo que iba a meter un gol y se le fue la pelota, que harías tú ante eso, vas al dogado o vas al sitio donde estén o la niña vas al salón y la abrazas o no, la abrazas, le dices no pasa nada y de alguna manera conversan de una manera amigable, eso es el escenario ideal, ¿por qué no hacerlo con uno? Y en ese momento lo que hay allí, ahí hay un poco de compasión, ahí hay un poco de claridad, ahí hay un poco de amor y ahí hay un poco de reconocimiento de lo que realmente somos, no nos pongamos en esto muy etiquetadores porque la sutileza nos va a ganar la partida, ¿ok? una, te va a llevar al aplauso afuera, pero el amor contigo no te va a llevar, eso ya está comprobado, mi mamá es totalmente manipuladora y de mal carácter y eso me conlleva a no tener respeto sino miedo, pero ha tocado aprender a soltarla para no sentirme mal porque uno puede llegar a sentirse mal hijo, claro, eso es parte, pero perdón, eso es parte del ser humano, eso es parte de la manipulación humana, el ser humano te va a hacer sentir, si tú eres mi empleado, yo te lo voy a llevar al plano del empleado, tú eres mi empleado, yo te pago, yo tengo un buen trato contigo, tú un buen trato conmigo y en un momento determinado tú me fallas, cuando tú me fallas yo inmediatamente, es decir, te voy a hacer sentir mal, te voy te voy a subrayar ese malestar que ya tienes por haber fallado, entonces, ¿qué te quiero decir con esto? que te voy a meter el dedo en la llaga para hacerte sentir un mal empleado o por lo menos un desagradecido conmigo, eso es parte de nuestra terrible y muy, 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 muy clara manipulación y nuestro control, esa es la manera como yo te controlo, los padres lo hacen con los hijos, los hijos lo hacen con los padres, los maestros lo hacen con los alumnos, los jefes, te estoy hablando en los términos de cultura, afortunadamente ojalá hayamos desarrollado la conciencia para poder ir viendo esto con claridad, si tu mamá lo hace y hay que ver cuándo lo hace y cómo lo hace, en la medida en que tú descubras la trampa, en esa medida sin peleas y sin mayores atropellos, tú vas encontrando el camino para poder zanjar el no sentirte mal en ti que es el problema, no sentirte mal contigo que es el problema y bueno y tratar de ver cómo hacemos para sentirte bien con ella o con él, ok, pero hay que tener cuidado porque es que eso es una técnica muy común, a ver aquí, herramientas para cuando me sienta decepcionada de mí misma Carlitos, bueno, te lo acabo de decir, te lo acabo de dar, primero que todo revisa y es como si te cargaras a ti, imagínate que cargas a una parte de ti, te lo pones en las piernas y empiezas a ver tu parte humana, empiezas a preguntarte dónde está tu parte humana, dónde está tu parte falible, dónde está tu parte que no es perfecta, no somos ni perfectos ni inmortales, por Dios, salgamos de esa comprensión, o salgamos de ese juicio tan difícil y tan duro, hasta qué punto uno se apoya en que somos humanos para justificar nuestras fallas, ves aquí está, yo te entiendo perfectamente y te agradezco mucho tu pregunta, pero es que tu pregunta tiene que ver con presumir que podemos llegar a ser no fallables, no falibles, que podamos llegar a ser perfectos no existe, no existe, no le pidamos eso al ser porque generamos desgaste, no hay perfección, porque cuando hay perfección no hay crecimiento, cuando no hay crecimiento no hay organicidad, cuando no hay organicidad no hay eso maravilloso que existe en el ser humano en la complejidad del mundo, el mundo emocional, el mundo mental, el mundo del conocimiento, todo el mundo de la espiritualidad, todos esos mundos en conjunto, no hay posibilidad de ser perfecto, lo que pasa es que nosotros venimos y aquí esto es importante de educaciones que no las voy a poner en tela de juicio ni a juzgar que han buscado la perfección del ser humano, militares, religiosas y hasta laicas que buscan el ser humano perfecto, eso no existe, eso no existe y si existe es un ser humano muy enfermo, a ver, ¿cómo encontrar el equilibrio entre todo lo puedo y la indisciplina? bueno, ese es el equilibrio que hay que encontrar, ese es el equilibrio perfecto que hay que encontrar y además no es todo lo puedo, es de repente yo potencialmente lo puedo todo, pero no siempre lo puedo todo, no siempre lo puedo todo, porque hay seres que asumen, yo me acuerdo una vez una muchacha que cantando el hilo nacional de los Estados Unidos en un partido de fútbol, de béisbol, la sorprendieron, ella es una cantante, no me acuerdo ni quién era porque es una cantante country, no es una cantante popular de las que uno conozca, estaba sentada en el estadio y de repente le dijeron un estadio, además un estadio de un pueblo de los Estados Unidos y de repente la muchacha que tenía mucho éxito en la radio y tal y que se yo le dice fulanita de tal por favor que pase a cantar el himno y de repente la muchacha bueno, agradecida pero además un poco no, pero es que yo no, pase, ah bravo y empieza el público a arengar y la muchacha baja a cantar el himno y por supuesto se equivocó en dos estrofas, no estaba totalmente afinada bueno y entonces empezó a salir en todos los diarios y todo el mundo comentó que no era lo bueno que ella que ella presumía que no era lo bueno artista que la salía en la radio pero claro que no pero es que los seres humanos somos muy crueles nadie se preguntó que esta era una niña que fue una muchacha que fue a ver el partido que no iba a cantar y que para cantar lo menos que yo tengo que saberme es la letra o por lo menos ponerme la letra en frente y lo menos que tengo que hacer es un ensayo de afinación para saber y más los himnos de los países que son tesituras tan altas o tan bajas o tan particulares hey es lo menos que yo tengo que saber ¿me entiendes? el mundo no el mundo te dice ah como tú cantas tú como tú eres bueno dale como tú eres valiente dale como tú eres no sé grande dale espérate espérate epa epa detrás de todo esto hay un ser humano y un ser humano que le duele que no siempre lo hace bien que no es una línea recta que no es una línea fija por favor me decían de todo por escucharte y ahora te escucho aquí estoy viendo bonito ok cuando para mí la falta de respeto no es negociable con ciertas personas soy permisiva y eso me decepciona en mí aún haciendo terapia bueno pero lo que tienes que sacar de ahí es la decepción porque la decepción es un autocastigo no tú tienes una imagen de un ser que tiene la nobleza o tiene la digamos así la permisividad a veces con quien te nace del corazón y explícame que tiene de malo eso siempre y cuando tú no dañes a otros óyeme bien óyeme bien siempre y cuando tú no dañes a otros con tus actitudes tus actitudes son revisables ahora cuando tus actitudes generan daño tus actitudes no son revisables tus actitudes son cambiables entonces ¿a quién estás dañando con que primero que todo dónde tienes que ir a buscar la falta de respeto dónde están tus faltas de respeto revivisa tu falta de respeto hacia ti mismo porque ahí lo que me estás hablando es de la falta de respeto pero la permisividad tiene que estar siempre hay seres que que uno por por cosas que uno ni sabe uno termina siendo más permisivo y uno dice ¿pero qué me pasa a mí con este ser que le soporto cosas que no le soporto a nadie? bueno eso tiene que ver con áreas tuyas que algún día reconocerás algún día las verás con claridad pero por ahora ¿por qué te vas a poner a pelear con eso? ¿para qué te vas a poner a pelear con eso? hola Carlos me identifico contigo con el tema de la rigidez con cómo manejarla un abrazo de luz empieza por lo chiquito empieza a agarrarte en tus propias rigideces y abre el espectro abre el espectro yo no como tal cosa o yo no voy a tal sitio yo no y abre un poco el espectro abre el espectro revisa ve a ver qué pasa así vamos a llegar a la luz poco a poco que es el destino de todos amigos aquí se les quiere mucho se les quiere bien y se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa que espero que sea en el próximo minuto pero conmigo será hasta la próxima emisión de Fraga en éxitos gracias feliz noche para todos